Hola, mi nombre es Aron. En este video vamos a cubrir el transferir su base de datos de una computadora a otra usando EasyWorldShip 6. Para empezar, necesitará una unidad flash con no menos de 16 GB de almanecimiento o un disco duro externo que esté conectado a su computadora. Le recomiendo primero el cerrar cualquier otro programa abierto en ambas computadoras que esté usando al momento para prevenir confusión. En la computadora original, abra EasyWorldShip 6. Seleccione Profiles, Profile Manager. Seleccione su perfil y haga clic en el nombre derecho que dice Instance Location. Esto abrirá una ventana de File Explorer en el archivo que buscamos. Cierre la ventana de Profile Manager y también EasyWorldShip 6. Este está detrás de la ventana del gestor de archivos que aparece. En la ventana de File Explorer que apareció en el anterior paso, seleccione las carpetas que aparecen ahí. Haga clic derecho sobre cualquiera de estas carpetas seleccionadas y seleccione Send To. De ahí seleccione la unidad flash o el disco duro externo que tiene conectado a su computadora. Cuando los archivos están transferidos, desconecte la unidad de la computadora. En la nueva computadora, conecte la unidad flash o disco duro a la computadora que desea restaurar la base de datos. Abra el File Manager o navegue en su computadora para encontrar su disco duro o flash. Seleccione las carpetas que ve ahí copiadas y oprima Control-C, el cual es el botón Control con la letra C. O haga clic derecho y haga clic en Copia o Copy. Abra EasyWorldShip 6. Haga clic en el menú de Profiles y después en Profile Manager. Seleccione el perfil que desea restaurar la base de datos. Seleccione el nombre a la derecha de Instance Location y esto abrirá una nueva ventana de File Explorer. Cierra entonces la ventana de Profile Manager y el programa de EasyWorldShip 6, el que está detrás de la ventana del gestor de archivos que aparece. Cambie el nombre de todas las carpetas de la ventana que apareció por la adición de un número 1 después del nombre de la carpeta. Esto refleja en archivos antiguos. Haga clic derecho en cualquier área clara. Asegúrese que no esté usted haciendo clic derecho en cualquier carpeta cuyo nombre ha cambiado y seleccione el Pegar o presione Control-V que es el botón de Control y la letra V de Victor para Pegar. Esto copiará los archivos que trajo de la otra computadora. Después abra EasyWorldShip 6 y aparecerá su base de datos y los recursos de canción listos para uso. Gracias por ver este vídeo y gracias por elegir a EasyWorldShip.